Yo te sanaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que no le atacó Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existas, donde no hay maldad Donde puedes descansar No llores por mí Es tan bello aquí Te imaginé Quiero que seas feliz Y te imaginé Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Ya no llores Dedicado a todas aquellas personas que han perdido a alguien En la lucha contra el coronavirus Dios te bendiga, te guarde Y te dé mucha salud Los amamos Bendiciones Bendiciones